Como una autopista de criminalidad calificó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, el tránsito fluvial por el río Cauca. Según el mandatario, grupos al margen de la ley aprovechan este caudal para ejercer el microtráfico. Hoy están usando el río desde el norte del Cauca hasta Rizaralda para traficar, para llevar producto ilícito y evitar los controles que hay en el área terrestre. Esto le reduce costos a los grupos criminales porque está desatendido por completo. En medio de la discusión sobre la política pública de seguridad en la ciudad, la Administración Municipal solicitó a la Fuerza Naval del Pacífico que estudie la posibilidad de desplegar unidades de la Armada en estas zonas. Estamos ya desarrollando un modelo de vigilancia junto con la Policía Metropolitana de Cali para tener presencia en este contexto fluvial, pero también lo estamos haciendo con controles a ingresos y salidas de Cali. También estamos trabajando con la gobernación y con el municipio de Jamundí en tener mayor presencia en las áreas rurales. Y por supuesto, la meta de esta política pública de seguridad es que podamos tener mayor despliegue. Además, espera coordinar una estrategia conjunta con el Ejército y la Policía para prevenir el ingreso de drogas a Cali a través del río Cauca y desarticular sectores estratégicos relacionados con esta problemática. Muy positivo que se vigile todo lo que es el río Cauca porque por ahí siempre se ha tenido la información de que se presta para que introducción de droga, armamento, gente que está buscada y entonces es un camino muy fácil para llegar a la ciudad, pero se necesita también complementar con patrullaje en tierra. Hay un diagnóstico bastante grande de diferentes entidades y hoy precisamente estamos hablando con la ONU que también nos da el mismo diagnóstico que vemos las diferentes problemáticas en temas de narcotráfico, homicidios, armas, etcétera, que son casi las mismas y cuáles son los orígenes de esto. En los próximos días se presentará una evaluación en un Consejo de Seguridad para determinar el alcance de esta medida y cuándo podría comenzar a implementarse.